Los habitantes de Ruy Pineda de la Parroquia Caricuado piden a la Alcaldía de Caracas el afaltado de las calles de su zona industrial. Vecinos consultados en la zona industrial indicaron que sus calles tienen más de 15 años sin ser pavimentadas. Otras de las necesidades reportadas en el recorrido realizado por el pitazo en la calle este miércoles 2 de junio son pavimentar la calle que une a Ruy Pineda con las ajuntas así como el afaltado para la calle aledaña a la subcomisaría del cuerpo de investigaciones científicas penales y criminalísticas ubicado en la redoma de Ruy Pineda. Carlos Pérez y Marixa Martínez habitantes de este sector indicaron que también es necesario tapar el hueco lleno de aguas con plagas que se encuentra cerca de la carpa de la Guardia Nacional dañado hace más de dos años.